El cantante vivirá por siempre en su música. Con ustedes, Héctor Labón. Tendremos que recordar que no existe eternidad. Como el lindo clave, solo quito florecer. Enseñanos sus bellezas y marchando perecer. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tendremos que recordar que no existe eternidad. Como el campeón mundial dio su vida por llegar y perder lo más querido en la paz a su duro mar. Todo tiene su final. Todo tiene su final. No me quieres porque me callas. Todo tiene su final. Ay, dímelo ahora mamá. Todo tiene su final. Oigo ahora vos que me dices. Todo tiene su final. Tiena va a temblar, tiena va a temblar. Todo tiene su final. Echa pa'lante cobarde. Todo tiene su final. Todo tiene su final. Anda y ve, búscate el pan. Todo tiene su final. Todo final todo se acabó. Todo tiene su final. Hoy el todito se terminó. Todo tiene su final. Echa pa'lante mamita. Todo tiene su final. ¡Dale pa'lante mamá! Y toma, mami. Música 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 Música